Comienza a leer bajo tu propio riesgo. Contiene material altamente clasificado por la CIA, Comisión de Inbecilidades Alteradas y del FBI, Fondo de Babosadas e Idioteces. Escrito por Juanpa, Juca y Rix. ¿Qué? ¿Pero cómo están? Son los tres influencers más exitosos en México, con tres millones de seguidores y son los protagonistas de la serie Camino de Estupideces. Ahora te revelarán todos sus secretos sobre el antro, los rings, las chicas, los tacos y frases célebres como siempre asegúrate de que haya papel antes de cagar. Ni en el amor ni en la friendzone importa la edad. Pues sí, pues sí. Una vez que leas el libro serás parte de una sociedad secreta, una organización que conoce como a nadie más a Juanpa, Juca y Rix.